¿Qué tal amigos? Me encuentro en el Parque de Ibirapuera aquí en Sao Paulo. Hoy es un día muy especial porque es el Día de la Independencia y toda la ciudad se ha venido a pasar un buen día aquí en el parque junto a su familia. Algo interesante de este parque es que está lleno de museos. Muchos de los museos de la ciudad están dentro del parque en el medio de la ciudad. Y con esta vista maravillosa de este lago artificial, las fuentes y la ciudad de Sao Paulo atrás, conozcamos un poquito del Parque Ibirapuera aquí en Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad grande y cosmopolita, pero cuenta con un gran espacio verde en medio de esa jungla de asfalto. Se trata del Parque Ibirapuera, el más grande y reconocido pulmón verde de la ciudad que ocupa grandes áreas entre vegetación y lagos artificiales, específicamente 545 acres. Dentro del parque es sorprendente ver que corren calles, por donde es común ver a las personas haciendo ejercicio, andando en bicicleta, patinando o simplemente disfrutando de un lugar hermoso al aire libre. Bueno, y como la calor es intensa y las caminatas, hay que aprovechar un poquito y tomarse un agua de coco. ¿Agua de coco o agua de pipa? Coco. De coco. Agua de coco se dice aquí. Son cuatro reales, ahí está, nuestra agua de coco. De verdad que esto debe refrescar porque la caminata... Señora, ¿está cansada? ¿Está cansada la señora yo creo también? ¿Está cansada? No, ¿y usted sabe de dónde soy yo? No, pero me encanta que hable español. ¿Y usted de dónde es? De Panamá. Ah, yo de Uruguay. ¿De Uruguay? De Uruguay. ¡Qué bien! ¿Quién le ha parecido este parque hoy? Ah, me ha parecido maravilloso, maravilloso. Los edificios que se levantan dentro del parque son obras del arquitecto Oscar Niemeyer y albergan el Museo de Arte Moderno, el pabellón bienal de la San Pablo, el Planetario y el pabellón japonés, donde hay un vivero con plantas muy interesantes. Este parque para los habitantes de Sao Paulo es lo que Central Park sería para los neoyorquinos y es uno de los más grandes de Latinoamérica, junto con el Chapultepec en México y el Simón Bolívar en Bogotá. Y qué mejor forma de terminar este recorrido por el parque que con música, música tradicional brasileña que viene la gente aquí a disfrutar y a compartir con ustedes. Así que me despido, ojalá que hayan disfrutado un poco de este reportaje un poco cultural y turístico de Río de Janeiro, de este parque Ibiripo, Ibiripur, les lo voy a decir correctamente porque es un poco difícil. El parque do Ibirapuera, ese es el parque. ¡Brigado! ¡Brigado! ¡Brigado!